La historia ha llegado, nadie más quiera sentir el verdadero estilo del grupo que ha puesto a bailar a todo México y Estados Unidos y aún más allá de sus voluntarios y Lidikov se enteran Los gringos se enteran Los gringos se enteran Los líricos de Perón Solo aquí podrás escuchar la voz original de los éxitos Se han hecho historia Disfrútalo Porque hoy está frente a ti Delgado musical más contagioso de Perón México Con ustedes Los líricos Los líricos Los líricos de Perón Delgado Los líricos de Perón 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vuelve! ¡Y luego! ¡Vuelve! ¡Abre de compañero! ¡Y luego se reenganza! ¡Eh! ¡Que cuando se vayaste con la misión! ¡Si no me sonan de un chico manzón! ¡Ena la misma mirada! ¡Que a veces le rote la monta que no! ¡Ena la misma mirada! ¡Que a veces le rote la monta! ¡Que a veces le rote la monta! No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Aguas, aguas. Vamos, aguas, 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 aguas. Gracias por ver el video. 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 ¡El aplauso fuerte para las mujeres! ¡Suscríbete! 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 ¡Abrota la gotella! ¡Abrota la gotella! ¡No les contan! ¡Abrota la gotella! ¡No les contan! ¡A mi compañero de Paulipa! ¡A la gente de Guanajuato! ¡A la gente de Guadalupe también! ¡A la familia de Rampo! ¡A la familia Posada! ¡A la familia Mata! ¡Oye! ¿Qué pasó con la rueda? ¿Ya se desparramó? ¿Cuántos días tenemos? ¿Cuántos días tenemos? ¡Nueva! ¡Nueva! ¡Quieramos! ¡Nueva! ¡Gracias! 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 ¡Hola! ¡Hola! ¡Oye, pues que traigo ese vino! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Un aplauso para los hombres! ¡Y vamos a ver caballeros! ¡Caballeras llegó el momento! ¡Se van a explicar! ¡Vamos! Otra vez, ¿qué pasó con la ropa? No te quitan de ropa, por favor. No te quitan de ropa, por favor. No lo dejen el calzo haciendo. ¡Ángulo! ¡El aplauso fuerte! ¡Fuerte el aplauso! ¡Se cansaron o no se cansaron! ¡Ahí van por la viejona! ¡Se vayan por la pareja! ¡Se llama la cumbia de brinquito lírico! ¡Natada! ¡Y dice! ¡Sanfando señor! ¡Fíritos! ¡Ánimo, ¿cómo? Y dice... ¡Aguas con los niños! ¡Gracias! ¡Aguas con los niños! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!